Ahora vengo a verte Dices que ella no me ama Mirándose es ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Por no haberme engañado Sabiendo que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mi brazo dormiste Cuando éramos amantes Yo sin ti No hay origen de pensar En ti existe una mancha Que no podrás volar Ahí nos decimos Que ahora vengo a verte Hasta la mañana